Música Bueno pues acabamos de salir de nuestra clase de preparación al parto de hoy y hoy hemos estado respirando para aprender a usar la respiración durante el momento del parto porque entre empujón y empujón hay que aprender a respirar y Sergio me tiene que ayudar porque yo en ese momento voy a estar tan nerviosa que se me va a olvidar hasta cómo me llamo así que hemos estado practicando, creo que lo tenemos clarísimo ahora en casa repasaremos nuestros ejercicios y bueno y no solamente, porque aunque luego me pongan epidural que todavía no lo tengo claro, es algo que tengo que meditar tienes que aprender a respirar porque tienes que acompañar aunque no te duela mucho, tienes que aprender a empujar y a respirar para estar tranquilo con lo cual es muy importante tenerlo clarísimo y en ese momento poder echar mano de la respiración así que nos lo vamos a empollar y vamos a llegar al momento del parto muy tranquilos y sabiendo respirar muy bien también otros días hemos hecho otras cosas, no solamente nos enseñan a respirar los cuidados del bebé, las cosas que necesitamos que yo pensé que lo tenía todo preparado porque tengo hasta la habitación del bebé puesta pero resulta que me faltan un montón de cosas por comprar, por tener en cuenta bueno pues eso que nunca nunca se tiene todo así que mira, me voy a casita vámonos a casita que hay que practicar y que hay que comprar cositas que nos faltan venga este chico como le gusta la cámara apágala ya y vámonos gracias 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 gracias